Octubre Misionero Octubre, es el mes de las misiones. Celebramos el Día de Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las Misiones, y también el Dómino. Lo que Dios nos ha dado es suficiente para realizar nuestra misión de anunciar el Reino de Dios. El próximo 20 de octubre, celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. Una jornada para la oración, el ofrecimiento y la ayuda económica para las misiones por todo el mundo. El primer mandato misionero es Vayan. Vamos a donde Dios nos va enviando, vamos a donde el pueblo nos va llamando, vamos sirviendo. El lema que anima esta jornada es Vayan e inviten a todos al banquete. El Papa Francisco nos exhorta a salir e invitar a todos los hermanos a vivir y compartir la fe en Cristo, a compartir la alegría de ser cristianos. Queridos hermanos de la Iglesia en Cuba, quisiera invitarles a que en este mes de octubre, mes de las misiones, pues cada uno de nosotros viva de una manera especial esa invitación del Señor a anunciar el Evangelio a todas las personas a quienes no ha sido anunciado, a todas las personas que necesitan del amor de Jesús. Estamos viviendo unos tiempos donde se hace más necesario la presencia de Jesús en medio de esta realidad y somos nosotros los que tenemos esa gran misión. Jesús nos invita siempre a la alegría y a la esperanza y es lo que nosotros estamos llamados a sembrar, a comunicar, a transmitir en medio de esta realidad que estamos viviendo. Un cristiano tiene que ser portador siempre de la alegría, de la esperanza. Y les invito a vivir este tiempo, este mes de octubre, este mes de las misiones, siendo portadores de la alegría y de la esperanza del Señor, sin excluir a nadie. El lema que nos propone el Papa para este año es vayan e inviten a todos al banquete y bueno, pues vivirlo con esta conciencia de que todos están invitados a experimentar esta alegría de ser cristiano y hay mucha gente que no lo conoce. Nosotros tenemos que despertar ese ímpetu, ese deseo de servir y de anunciar y de que Jesús llegue al corazón y a la vida de cada cubano. Anímate. Hora. Ofrece. Y colabora con las misiones. Podemos nosotros encontrarnos muchas personas desanimadas, desalentadas. Sin embargo, nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos y puede resucitar nuestro corazón con el perdón de nuestros pecados, con el cambio, el cambio del odio y de la maldad por la justicia, la verdad, la paz, el amor. Nosotros tenemos a nuestra madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, la gran evangelizadora de Cuba, aquella que vino hace más de 400 años con un mensaje, vivamos el amor, acto de caridad. Si nosotros sembramos el amor, vamos a poder nosotros llenarnos de alegría y poder entonces, en este año, decir, inviten a todos al banquete, a ese banquete del amor, de la fortaleza, del Espíritu Santo. A nosotros nos toca llevar como cristianos la vida. Hay personas que cuando se encuentran la escasez de alimentos, de medicamentos, pueden desanimarse y decir, ¿cómo vamos a vivir? Pero nosotros queremos que Jesucristo es la vida eterna y que pueda ayudarnos a encarnar el evangelio en nuestra tierra cubana. Por eso al Padre le decimos, venga a tu reino, que sea tu voluntad en la tierra cubana como es en el cielo. Y finalmente, Padre del Cielo, líbrenos del mal. Amén.